Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la inflamación del colon. Hay que ver los intestinos, por supuesto. Ahí es donde se encuentra ubicado el colon. Hay que, pues, ver exactamente su ubicación para saber cómo atenderlo, cómo cuidarlo. O bien cuando esté incorrecto, cuando esté dañado, tenga alguna afección. Pues, ubicar exactamente. Para determinar si es el colon o no es otra cosa. Los intestinos consisten en la parte visceral, tubular, de nuestro aparato digestivo. Se extiende desde el estómago hasta el lano. Se divide, ¿no? Para poderlo estudiar mejor. Se divide en intestino delgado, que puede llegar a alcanzar los 8 metros. Vean la longitud. El intestino grueso, que mide entre 1 y 1.5 metros de longitud. 6.5 centímetros de diámetro. Aquí vamos al punto, ¿no? En el intestino grueso. Está compuesto, o está dividido en colon, el ciego y el recto. Vamos al colon. Ya ubicamos que está en el intestino grueso. Ya vimos que está en el aparato digestivo. Entonces, sobre esto vamos a trabajar para determinar, cuando se encuentra afectado, cómo atenderlo debidamente. Debemos distinguir el colon, que se trata de la parte del intestino grueso que se encuentra comprendido entre el recto y el ilión. También tiene cuatro secciones a su vez. El colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon simoguido, en forma de ese. Y el problema, ¿no? No va directa a la salida. Hay una especie de recorrido, en forma de ese, que es lo que le da guerra, le da lata al colon. Sus funciones, hay que determinarlas. Es importante para el almacenamiento de diferentes residuos, residuos digestivos. Entonces, se encarga del mantenimiento adecuado, pues, del equilibrio de hidratación, o sea, que haya suficiente humedad, suficiente agua, suficiente líquido. De lo contrario, pues, cuando está afectado este tipo de mecánica biológica, de que no se está controlando el equilibrio de hidratación, pues, hay estreñimiento severo. Entonces, se carga de la extracción de agua, pero de manera correcta, ¿no? Para que no haya deshidratación. También absorbe vitaminas, como por ejemplo la vitamina K. Bueno, no obstante, como cualquier órgano de nuestro cuerpo, el colon puede llegar a enfermarse. Por lo tanto, puede llegar a inflamarse, que es el punto de hoy. Hay razones, causas o enfermedades. Hay que mencionar algunas para tener claridad, ¿no? Nuestra análisis para poder elaborar la estrategia. Pues, llega la persona a padecer de pólipos. Es como crecimientos de tejidos en el colon. Generalmente son benignos, pero cuidado porque pueden volverse cancerosos. La persona también puede llegar a padecer colitis ulcerativa, al mismo tiempo, ¿no? Que a la inflamación. Inflamación es un síntoma, ¿no? Un signo, si pudiéramos verlo. Inflamación, aumento de volumen, irritación, enrojecimiento y demás. Pero bueno, está en el interior, ya vimos, el colon en el intestino grueso. Lo diremos que es un síntoma, ¿no? Porque también arroja mucha incomodidad cuando está inflamado. Bien. Colitis ulcerativa es cuando ya hay úlceras, ¿no? Llagas. Están presentes en el colon, incluso en el recto. Puede haber diverticulitis, que es una inflamación o infección de los divertículos. Esos son pequeños sacos ahí en el colon, que aparecen cuando la persona constantemente está inflamada. Síndrome del intestino irritable, otro padecimiento también que provoca la inflamación. Pues en este cuadro de síntomas, pues hay distensión, hay cólicos abdominales. Tristemente, también puede aparecer como padecimiento que está provocando la inflamación, cáncer colorectal. Eso sabemos que son formación de tumores. Se forman en el revestimiento del intestino grueso. Bueno, si estamos constantemente inflamados, aumenta el riesgo después de los 50 años de edad. Así que hay que atenderlo pronto. Cualquier inflamación hay que desactivarla, porque sí trae secuelas, ¿no? Trae consecuencia en estar siempre con los intestinos inflamados. Entonces, pues cuando está inflamado el colon, decimos entonces que el padecimiento puede llamarse a sí mismo colitis. Ajá. Médicamente así se llama colitis. ¿En qué consiste la colitis? Vamos entonces a definirlo. Inflamación e hinchazón del colon. Aunque también se aplica para cuando el intestino grueso se haya completo. No uno de sus segmentos. Pues está también inflamado. Aunque principalmente, pues el colon es el que más se inflama. El que más molestias causa. Pero bueno, el intestino grueso. A veces todo tracto digestivo, ¿no? Está afectado. Porque la inflamación va extendiéndose, abarcando más zonas en el aparato digestivo. Entonces, veamos los síntomas. Ahora sí. Fíjense, es un síntoma, pero nos da. Como no podemos verlo, ¿verdad? Si lo viéramos sería un signo. Signo es una señal, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos lastimamos nuestra mano, se hincha, se enrojece. Bueno, estamos viendo. Es un signo. Pero la palabra síntoma la aplicamos nosotros para determinar o para expresar lo que refiere el paciente. Muy en su sentir, pues son síntomas, ¿verdad? Me duele, me arde, me punza. Bueno, son síntomas. Vamos a ver entonces, para este caso de la inflamación intestinal, ¿cuáles serían los síntomas? Muy precisos, muy claros. La persona percibe un dolor abdominal, que puede percibir sobre todo en la parte baja del abdomen. El dolor puede ser constante. Intermitente, decimos, ¿no? Aumenta y baja. También la persona puede experimentar distensión. O sea, sentir el estómago como tambor. Un abdomen muy lleno, muy hinchado, muy apretado. Muy tenso, ¿no? Por eso es distensión. Puede haber presencia de heces con sangre. Bueno, la sangre puede estar presente en pequeñas cantidades. Entonces, por eso, cuando solicitamos o determinan que necesitamos un examen de gabinete, por eso hay que llevar. ¿Verdad? Ese es para que las examinen. Porque como a veces es poca cantidad de sangre, pues no se ve a simple vista. Entonces, tienen que buscar los aparatos, los microscopios, para determinar si está presente la sangre o no. A veces notamos nosotros que cambia la apariencia, ¿no? Como alquitranado. Oscuro, negrecido. El color de las heces. Ese es cuando hay mucha sangre. Cuando hay cantidad suficiente. La persona también padece diarrea. La diarrea consiste en deposiciones blandas, líquidas, acuosas. Bueno, a lo largo del día, pues, constantemente tienen que ir al baño sanitario. Puedes perder el control. Hay otros síntomas también cuando tenemos colitis o intestino irritable. Pueden ser escalofríos, que nos quiere dar fiebre, ¿no? Ganas constantes de tener deposiciones. O sea, voy saliendo del sanitario y ya quiero regresar corriendo. Porque hay inflamación, hay dolor, hay tenesmo. Ese tipo de sensación de que me falta todavía. Me puedo deshidratar por la diarrea, ¿no? Entonces voy a tener mi piel muy seca, mis labios partidos, mis ojos hundidos. Bueno, clásico de una deshidratación. Hay que estar tomando líquidos. Bueno, hay que estar tomando sus cocimientos de plantas de una vez. Son un suero excelente, ¿no? Bueno, generalmente el herbolario agrega algunas raíces a una formulación. Ya saben, ¿no? Se va a deshidratar al paciente cuando tiene diarrea. Aunque agregue, por ejemplo, plantas que son antimotílicas. O sea, las que pueden frenar la diarrea. Pero claro, actúa diferente a lo que es químico. Aquí en este caso, pues tiene la planta cualidad astringente. Protectora de la mucosa. Para que se le quite lo irritado. Porque si uno está generando bastante líquido. Y ese líquido entonces está provocando demasiada diarrea. Pero también es antiséptica porque tiene que matar. Si es el caso, pues algún germen, ¿no? Que esté provocando con su presencia y con su infección. Que la persona tenga diarrea. Bueno. Muy importante, ¿no? Ir entendiendo la mecánica de las plantas. Cómo actúan. Son precisas, ¿eh? Definitivamente. Hay personas que lo dudan, pero no. Para empezar, tiene mucha investigación científica. Aunque nada más es para corroborar, ¿eh? Generalmente. La investigación de nuestros científicos. Que eran grandes astrónomos. Grandes matemáticos. Gente de muchísima sabiduría. Esos científicos mayas, toltecas. Mexicas. No, hombre. Qué barbaridad. Dejaron todo debidamente clasificado. La demás herencia, ¿no? La de las construcciones, ¿no? Pirámides. Bueno. Que se llaman. Basamentos, ¿no? Todo eso que construyeron. Que causa magnificencia. Y millones de turistas que vienen. A México. A ver la grandeza ancestral de los mexicanos. Bueno, todo eso. Está en ruinas, ¿no? Está reconstruido. Lo único que no está en ruinas y creciendo constantemente y siempre reverdeciendo. ¿Cuál es? La cultura de la herbolaria. La herencia cultural. De la planticultura mexicana. También pide. Muchísima gente. A aprender los secretos de la herbolaria. Azteca, mexica, mixteca y demás. No, hombre. También genera muchísimo turismo. Es curioso, ¿no? A veces no sabemos estos datos. Es importante porque uno tiene un recurso extraordinario en herbolaria. Que a veces lo mira con desdén. Pero no. Esa es una cultura universal. Hermosísima. Las plantas. Exactamente. Bueno, hay padecimientos. Regresamos al tema. Hay padecimientos que. Pues están provocando que hay inflamación. Y que hay que resolverlos. Porque no podemos decir. Voy a tomar una planta antiflogística. Bueno, así le llamamos nosotros a las plantas. Que tiene esa función. De desinflamar. De deshinchar. De quitarlo tumefacto. En otras plataformas pues le llaman. Así. Directo. Antinflamatorio. Bueno. Entonces. No es suficiente. Utilizar antiflogísticas. O como dicen otros. Antinflamatorios. No estamos resolviendo nada. Si lo estamos viendo. Que se desinflamó un rato. Bueno. Pues es un rato. Es un leve alivio. Pero no nos está. Quitando el padecimiento. Porque pues no estamos atacándolo. A veces lo desconocemos. Porque puede haber por ejemplo una enfermedad del Crohn. Esta enfermedad ocasiona la inflamación. De algunas partes del tubo digestivo. A veces. Pues casi todo. ¿No? Le llaman este. Cuando no se conoce bien. El por qué. Pues nos dicen que es. Un padecimiento autoinmune. Nosotros sabemos que las intoxicaciones. La falta de depuración. La congestión. O sea. Que estemos llenos de. Substancias estorvosas. Substancias que con su presencia inflaman. Pues es el motivo. ¿No? Hay que sacarlas. Hay que eliminar las sustancias. Y materiales que a través. De una incorrecta alimentación. Un entorno. Saturado. De tóxicos. Pues en el cuerpo se van quedando algunos. ¿No? Están ahí. El cuerpo no. No los digiere. Por supuesto. Porque son tóxicos. Y es sabio el cuerpo. Pero los arrincona. A veces no los puede extraer. Porque le estamos en vía. En vía. En más. Sedimentos y sustancias tóxicas. El restaurante los intestinos. ¿Qué causan? Inflamación. Hay que hacer una fórmula. ¿No? Para que. Salgan. Si no hay enfermedad de Crohn. Hay colitis ulcerativa. Cuando ya hay llagas. ¿No? Cuando hay colitis ulcerativa. Es que ya. Se está atacando el revestimiento del colon. Incluso el revestimiento del recto. La enfermedad de Crohn. Así es. ¿No? Inflamatoria. Entonces vamos a utilizar nuestras plantas. Para limpiar bien el intestino. Puede haber infección. Es lo que mencionábamos. O sea. Puede ser un germen. Que esté provocando la inflamación. Ese tipo de. Infecciones. Ocasionan la hinchazón del colon. Habitualmente. ¿No? Como consecuencia. De una infección vírica. Puede ser un parásito. Puede ser una intoxicación alimenticia. Puede ser debido a bacterias. Entonces hay diarrea. Vómitos. Dolores abdominales. Quiebre. Deshidratación. Bueno. Aquí el caso es de que hay que tener una inflamación. Que ya tiene tiempo. ¿No? Añeja. A lo mejor comimos algo. Nos inflamamos. Dos, tres días. Ya estamos bien. Pero van pasando el tiempo. Y ya no está bien. Porque puede haber secuela. Puede haber. Consecuencia. ¿No? Y la consecuencia puede llegar a ser incluso. Un cáncer. Colorectal. Las úlceras. ¿No? Que son. Fuga de sangre. Fuga de nutrientes. Fuga de salud. Causan anemia. Y demás cosas. Bueno. Vamos a. Invocarnos a resolver la inflamación intestinal. O sea. La colitis. Vamos al corte. Regresamos. Bien. Pues estamos viendo de que la inflamación intestinal. Tiene que. Pues ver. O tiene relación. Con un padecimiento ya. Definido. Pero que a veces no se ha detectado. Ya vimos que puede haber infecciones. Puede haber. Colitis ulcerativa. O sea. Presencia de úlceras. De llacas. Puede haber colitis isquémica también. Se conoce como isquemia del colon. Que consiste en la inflamación súbita. ¿No? Del colon. Cuando hay una reducción o pérdida temporal. En el flujo sanguíneo. Es el flujo sanguíneo que va hacia el intestino grueso. Este tipo de colitis isquémica afecta especialmente a las personas mayores de 50 años. Que no tienen buena circulación. ¿No? Aunque también puede ser que la persona padezca síndrome del intestino irritable. Que es un síndrome. O sea que aparece en varios sistemas. Por ese síndrome. La persona puede tener la presión arterial alta. O bien baja. Puede padecer diabetes. Bueno hay que desinflamarnos ¿no? Claro. Nuestras fórmulas son excelentes ¿no? Las fórmulas de plantas es un recurso extraordinario. Pero también tenemos que hacer algunos cambios en nuestra dieta ¿no? Hay que eliminar lo que irrite mucho nuestro intestino ¿no? Sobre todo las cosas. Que de por sí tienen mucha sal. Mucho químico. Mucha sal por ejemplo las almueras ¿no? O sea cuando adquirimos nosotros tratando de ser vegetarianos estrictos. A veces compramos cosas de lata ¿no? Como aceitunas en sal. O bien algunos vegetales como los espárragos. Vienen en un frasco con líquido ¿no? Dicimos no pues. Esto es sano. Lo que pasa es que como vienen sumergidos en agua con sal. A eso le llaman sal muera pues irritan mucho el intestino. O bien utilizamos mucha latería. Claro ahorra tiempo. Pero después del tiempo que se ganó se pierde cuando nos falta salud. O los embutidos. Las carnes frías. Todo eso irrita pues tiene siempre mucha sal. Mucho químico. Nitritos. Nitratos. A saber ¿no? Decimos que extraño se oye cuando vemos nosotros los ingredientes impronunciables ¿no? Son el nombre de los químicos que van a irritar el intestino. Ahorita que platicamos pues quedó muy claro ¿no? Nuestro intestino delgado tiene como ocho metros. A ver. ¿Quiénes tienen ese intestino tan largo? Los animales carnívoros lo tienen muy corto ¿eh? Un metro, un y medio. Y eso es el tamaño de nuestro colon nada más. Ya con el intestino delgado pues ya da nueve metros. Nueve metros y medio. Bueno pues, ese intestino los tienen los animales frugívoros. ¿Sí? Eso nos dice cuál es la alimentación correcta y adecuada. Y generalmente la gente no come fruta. Pura carne ¿no? Lácteos. Bueno, vamos a la carne. Nuestro intestino no está diseñado. No está diseñado orgánica ni biológicamente para las carnes. Está adaptado para la fruta. Luego la gente consume demasiada fibra ¿no? Y sí hay que estar en el término medio ahí con la fibra. Sí es fundamental ¿no? A la hora de mantener una buena salud de nuestros intestinos. Ayuda ¿no? A eliminar los residuos que se van acumulando. Se acumulan muchos residuos en nuestros intestinos. Y con esto escarmenamos. O sea, los sacamos, los barremos. Y sí ayudan a prevenir y tratar el estreñimiento. Hasta aquí vamos bien ¿no? Pero demasiada cantidad es contraproducente. Más aún cuando nuestro colon se encuentra inflamado. Que es el caso que nos ocupa. Fibra no se puede tomar en demasía. Si no hay que reducirlo ¿no? Para que los síntomas mejoren. Entonces, si nos vamos con la pura fibra. Van a inflamar, van a irritar. Entonces, término medio ¿no? Ni tanto, ni tampoco. Pero cuando estamos así con intestino inflamado, pues poco ¿no? Realmente. Ahora, en lácteos. Bueno, la leche es muy buena para los terneros ¿no? Los hace crecer bien rápido. Es un alimento ¿no? Para el ternero. Pero nosotros, pues tomamos leche materna hasta los seis meses. Siendo muy provechos. Después de ahí, pues ya. No ¿verdad? Porque ya no nos hace provecho. Ya la cantidad de nutrientes no alcanza para el desarrollo que sigue. Ahora imagínense de adultos. Estamos tomando leche de vaca, nos inflama. ¿Sí? No es para nosotros. Es para los terneros, le llaman ¿no? Ahora, la lactosa presente en la mayoría de los lácteos. O sea, los provenientes de la vaca. Son enemigos de nuestra salud intestinal y digestiva. Porque los lácteos se convierten en un azúcar difícil de digerir. Por lo tanto, sí. Hay que sustituirlos con bebidas vegetales. Leches vegetales o bebidas vegetales. Que pueden ser de semillas. ¿Verdad? De almendras. De avena, de arroz. De quinoa, de soya. Hay que sustituir porque esa leche a los que están inflamados, les inflama peor. Bueno, hay que cuidarse, ¿no? Todo aquello que nos cause molestia, incomodidad, enfermedad, por sentido común, habrá que alejarlos y atendernos con plantas. Bien, está con nosotros Rubén. Rubén nos va a platicar acerca de qué recursos podemos utilizar para tener una inflamación. ¿Qué plantas? Para incluirla en nuestra formulación, la planta eje que nos mencione, nos va a servir bastante bien para que hagamos una formulación muy completa. Adelante Rubén, te escuchamos, bienvenido. Agradezco la invitación y vamos a comenzar con la planta eje. Es la sábila. La sábila se emplea en medicina tradicional, con gran éxito para atender la diabetes. Problema que viene acompañado del deseo frecuente de orinar, cansancio, sed y hambre insaciables. La sábila siempre da muy buenos resultados contra la diabetes. La sábila tiene un efecto hipoglucemiante comprobado. La sábila es una planta medicinal que regula los niveles de azúcar en sangre. La sábila, excelente recurso herbolario para atender las inflamaciones, para atender el dolor intenso en la boca del estómago. El dolor que se presenta muy profundo en los intestinos, los pacientes refieren sentir como un atascamiento, como una bola en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. Por otro lado, la sábila atiende las complicaciones propias de la diabetes, tales como frecuentes infecciones de las vías urinarias. La sábila saca el calor excesivo de los riñones, desaloja el calor excesivo de la vejiga, calor excesivo que es causado por gérmenes, gérmenes que producen mucha fermentación en el área renal, en el área de la vejiga. La sábila elimina los líquidos retenidos en el cuerpo. La sábila es una maravillosa planta, una maravillosa ayuda herbolaria para fortalecer los riñones. Hay que aprovechar la sábila para purificar y lavar los riñones. Además, la sábila refresca los riñones y desaparece el dolor de cintura, el dolor de espalda baja. La sábila limpia los conductos renales, los deja súper limpiecitos. Por otro lado, la sábila es una planta medicinal muy socorrida para lavar heridas y llagas que sangran mucho, que tardan mucho tiempo en cicatrizar. Incluso, la pueden ocupar las personas que tienen la úlcera sangrante, úlcera péptica, con toda confianza pueden hacer uso de esta maravilla de planta, ya que la sábila detiene rápidamente el sangrado y evita que la herida se encone o se infecte. Por otra parte, la sábila es utilizada en giotes, problema de la piel, que viene acompañado de comezón, ardor y manchas escamosas, por lo común en el rostro. Dentro de la medicina tradicional, los giotes aparecen por agotamiento, por falta de fuerza en la sangre. Tenemos que la sábila es un elixir fortificante que purifica y lava la sangre. Asimismo, la sábila se utiliza en barros, problema de la piel, propio de la adolescencia. Y bueno, se presenta con barros, con granos, puntos negros que contienen sebo. Además, la sábila es para la belleza del cabello. La sábila, pues nos permite tener un cabello con mucho brillo, con mucha sedosidad. En medicina tradicional, se ocupa la sábila como un regenerador capilar, nos ayuda para el crecimiento del cabello y también nos permite una ayuda muy propia, ya independientemente del cabello, hablando del hígado, porque nos permite purificar el hígado, nos permite lavar el hígado. La persona, pues refiere sentir como un sabor amargo en la boca, la boca seca, la boca amarga. Refiere también sentir un dolor en la parte superior del abdomen, del lado derecho. Es cuando ya hay mucha bilis, bilis que es causada por muina, por enojos fuertes, no desquitados. Así lo refieren las personas. Siento que me hierve la sangre, que se me derrama la bilis. Bueno, no hay que permitir estas situaciones de enojos, no desquitados. O sea, hay que tomar la sábila, que es aparte un tónico maravilloso amargo, que lo puede ocupar todas las personas por las mañanas. Es muy bueno siempre, se dice en Herbolaria, tomar tónicos amargos para empezar muy bien nuestro día, empezar con mucha fuerza, mucho vigor, elevar nuestro estado de ánimo y ir separando esas emociones negativas, densas, que de repente, pues no nos dejan disfrutar la vida. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Nosotros colocamos la fórmula que elaboramos aquí en cabina. La elaboramos durante el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página para que ahí usted la tenga disponible. Incluso pueda, en la página, reenviar a una persona que no tenga fórmula y que quiera usted obsequiarle a una. Puede ser un conocido, un familiar, un cercano. Le envía su fórmula. O bien, si usted gusta, puede adquirir su fórmula. En la tienda en línea. Y también puede enviarlo, puede usted recibirlo directamente hasta las puertas de su hogar. El envío no cuesta. Entonces, se puede aprovechar, ¿no? Para que llegue directamente hasta las puertas de su hogar. La página para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de las plataformas sociales. Para Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel. Para Facebook, el ángel de tu salud de México. Bien, entonces no se lo olvide. Puede comunicarse a través de las plataformas sociales. Entra a la página. O bien, directamente visitando a nuestros patrocinadores. Doe las direcciones y teléfonos en Pachuca, Hidalgo. Centro de asesoría hervularia en Pachuca, Hidalgo. En la calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso. A cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el número telefónico 771-719-9790, 771-719-9790. En Ecatepec, su nuevo domicilio. Avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec. Frente al laboratorio Salud Digna, frente a la estación del Mexibus, estación San Cristóbal. Teléfono, vamos anotando. 55-57-70-6840. 55-57-70-6840. La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Ahora en la Ciudad de México. Tienda autorizada. Ciudad de México y en el Centro Histórico. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. A una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el número telefónico. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Ahora en Zahualcoyo, Estado de México. En la Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3. Menciono de nuevo. Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3. Colonia Evolución. A cuadra y media de la Corieta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. El teléfono, 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. La atención es el lunes a sábado de 9 a 7. En Zumpango, este es Estado de México. Zumpango, Estado de México. Tiene autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el número telefónico. 59-16-11-51-06. 59-16-11-51-06. En Zumpango, Estado de México. Ciudad de México. Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Barbuena. El teléfono, 55-55-52-08-97. 55-55-52-08-97. Entre Juan Cuamachi y Adolfo Gurrón y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. Son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Verdad, estamos atendiendo hoy en nuestra fórmula. Pues, a quien padece de colitis o inflamación del colon. Vamos a describir el padecimiento. Hay dolor abdominal. Se puede sentir sobre todo en la parte baja del abdomen. Este dolor puede ser constante o intermitente. Se siente distensión. O sea, es común sentir el abdomen lleno, hinchado, apretado. Puede haber presencia de heces con sangre. Que puede estar presente en cantidades pequeñas o llegar a cambiar la apariencia y color de las heces. Cuando sí hay suficiente cantidad de sangre, claro. Presencia de diarrea. Que consiste en deposiciones blandas, líquidas. Hay escalofrío muchas de las veces. Ganas constantes de tener deposiciones. Y la persona se puede deshidratar. Son síntomas y signos. Bueno, ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula para intestino inflamado. Anotamos. Chaga. Aile. Nuez pecana. Pingüica fruto. Sábila penca. Chivopez. Nuevamente. Chaga. Aile. Nuez pecana. Pingüica fruto. Sábila. Chivopez. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua y diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Como agua de uso. Ahora cápsulas para apoyar el tratamiento con suplementos. Chondroitina. Glicina con calcio de coral. Ácido aranquidónico con omega 7. Shitake. Menciono otra vez. Chondroitina. Glicina con calcio de coral. Ácido aranquidónico con omega 7. Shitake. Bien, de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. El elixir que es para fortalecer el sistema inmune, pero también en este caso para atender debidamente un intestino inflamado, afectado. Para que lo relaje, ¿verdad? Para que desinflame, para que la digestión se mejore bastante. El elixir que contiene shilajit. El elixir con shilajit. Clave 4012. No se lo olvide, 4012 es la clave. Forma de usarlo. Tomamos un vasito dosificador. En la mañana levantarnos y otro vasito dosificador. Antes de acostarnos dos veces al día. A levantarnos y antes de acostarnos un vasito. Diariamente. Bien, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Vamos a dar fórmulas a las personas que nos llaman vía teléfono y que iniciamos. ¿Con quién hablo? Habla con Carolina Sánchez Hernández. Sí, doctor. Solamente quisiera pedirle que me pudiera dar un tratamiento para mi nietecito. Él tiene siete años. Siete años. Es a 23 kilos. Mide 1,20. Sí. Él no quiere comer. Es muy berrinchudo. Este, se queja de un dolor en los pies. Y muy constante. Tiene sangrado de nariz. No más que hace dos días. Le bajó muchísimo. Ya fue un tipo de hemorragia. Y eso pues me tiene muy preocupada porque no sé qué darle. Sí. Pues por lo pronto tenemos que nutrirlo, ¿no? Porque cuando hay hemorragia pierden nutrientes, componentes, sanguíneos. Y bueno, vamos a buscar desde luego que pues ya no le pasa lo mismo. Vamos a fortalecerlo bien. Sí, sí. Porque tiene muy... Cansantemente le está saliendo sangre. Además de que no quiere comer y está muy delgadito. Muy pálido. Y ya le han salido giotes en la cara. Ah, bueno, sí. Y pues es que eso acusa un poco de anemia. Entonces se adelgaza mucho la sangre y por eso fácilmente tienen hemorragia los niños. Hay que estarlos nutriendo adecuadamente. No hay que alarmarse, pero sí hay que nutrirlos bien. Hay que darles un tratamiento para enriquecer sangre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos anotando que vamos a ocupar para niños. 7 años. Utilizamos telacandón. Vamos haciendo la fórmula. Telacandón. Alfalfa bastarda raíz. Correcto. Utilizamos hoja santa. Hierba del perro. Claro, sin duda. Con estas cuatro. Tela candón. Alfalfa bastarda. Alfalfa bastarda. Pues que sean de levadura de cerveza y de clorofila. Con estas tenemos uniyuna. ¿Verdad? Tres veces al día para que se recupere pronto. No esté tan débil que se sienta más, más fuertecito, con más energía. Esa es la formulación para él. Me gusta atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Muy buenos días. Hablo Luis. Adelante. Quisiera una fórmula, por ejemplo, que tengo una cicatriz queloide en el pecho. Y yo estoy ansioso, nervioso, me da una comisión y está pesando. ¿Qué sé, doctor? ¿Pero qué tienes en el pecho? Una cicatriz queloide. Ah, una cicatriz queloide. Sí. ¿Qué más? Este, tengo mala memoria. Sí. No, no, este, tengo una mala circulación. Sí. Estoy inseguro, estoy frustrado, enojado con la vida. Y he estado, y he estado, he estado en una máquina con rayos X durante tres años. Y también tengo un golpe añejo en el tobillo, en la rodilla. Sí. Estoy muy enojado. ¿El golpe añejo lo tienes en dónde? En el tobillo y en la rodilla. En el tobillo, hemos dicho. ¿En el tobillo, sí? Ajá. Bueno, estás nervioso. También, le comento, doctor, cuando eyaculo, me dice que eyaculo túbulos es seminíferos, doctor. Bueno, ¿qué más? Sería más, sería hasta todo, doctor. ¿Qué edad tienes? 39. 39. ¿Cuánto pesas? 64 kilos. 64. ¿La mala memoria la has tenido siempre o has notado que apenas? Apenas, doctor. Apenas, doctor. Sí, esto nos ayuda bastante, esta información. ¿Tuviste alguna infección? O sea, a veces da una infección y se nos va la memoria. No, lo que pasa es que no saques debo, doctor. Pues sí, como que no. Va a ser por tu estado nervioso, ¿no? De agitación. Pues lo mejor. Vas a relajarte. Pero sí, es que es un meuje, doctor. Tengo una mala memoria y no la veo, ¿no? Sí, sí, la vas a mejorar. No tengo ninguna duda. Bueno, entonces vamos haciendo la fórmula, ¿no? Porque si no nos apuramos, pues no se le va a mejorar pronto. Bueno, entonces igual, ¿no? Vamos haciendo la fórmula. Utilizamos líquen islántico. Igual la farfa bastarda, pero hoja. Luego utilizamos también. Vamos a utilizar hierba del pollo. Clavellina amarilla también. Le agregamos. Aranda azul. Sí, en la fórmula que estamos haciendo. A ver. Vamos a ver si tenemos toda la fórmula completa. Es lo siguiente. Líquen islántico. Alfalfa bastarda. Hierba del pollo. Clavellina amarilla. Aranda azul también. Ah, nos falta una. Aranda, no, así está. Aranda azul. Ahora álamo negro. Y ya tenemos la fórmula completa. La última es álamo negro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Suplementos. Taurina. Pava. Melatonina. Avena con lecitina. Taurina. Pava. Melatonina. Avena con lecitina. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Medio gusto atenderte. Atendemos a la siguiente persona. ¿Con quién hablo? Este, con Tomás Servando. Bueno, Tomás, adelante. Te escucho. Oiga, doctor. Es que tengo mucho tiempo yo. Sí. Y a tiempo que tenía hablado con usted. Ay, denme el número del teléfono. Para hablar con él. Aquí estoy a tus órdenes. Adelante, te escucho bien. Tengo un estudio del colon de enema. Sí. Entonces, tengo vejiga imperativa también. Sí, ¿qué más? Vejiga imperativa y el colon de enema. Es una inflamación del colon. Ya está poquito falto. Un poquito para ayudarme a ver. Tengo, es que se va a estar para hacer el baño. Es que estuvo orinando. Sí. Y nunca. Parado. Parado. Apenas, sale muy apenas. Ah, ya te entiendo. La enfermedad de la próstata. No comiendo cosas así. Ya no tomo pastillas de esas. Pero me quedo en la vejiga imperativa. Y viene siendo que sentado nomás hago. Pero eso hay veces. Hay veces que voy y acciono. Acciono y hago. Bueno. Y yo a veces hago el chorro fuerte. Parado. Pero hay veces que duro más tarde. Más tarda para hacer. Espérenme, están. Pero yo siento en el abdomen. Haciéndose. Siento la orina. Junta, ¿me entiendes? Sí, ¿cómo no? Te entiendo. ¿Qué más? No más. Y el colon. Ah, bueno. Y el colon inflamado. ¿Qué edad tienes? 69 años, doctor. ¿Tu peso? 62. Sí, en el 62. Bueno, hago tu fórmula. No te mortifiques. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos mangle rojo. Apio criollo. Estilos de maíz. Cachanes. Laurel. Tamarindo malabar. Menciono otra vez. Mangle rojo. Apio criollo. Estilos de maíz. Cachanes. Laurel. Tamarindo malabar. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Ahora te voy a hacer un tratamiento con suplementos. Entonces utilizamos trébol rojo. Frángula con trionina. Aceite de semilla de calabaza. Glicopodio natural. El aceite de semilla de calabaza. Glicopodio natural. Menciono de nuevo. Trébol rojo. Frángula con trionina. Aceite de semilla de calabaza. Glicopodio natural. De estas cápsulas una de cada una. Y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Maestro Rubén. Muchas gracias por su participación. Gracias profesor. Me despido con una frase de Tich Nata. La compasión. Es el agua dulce que brota. Del manantial de la comprensión. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.